¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este un nuevo vídeo de su canal Sociedad y Cultura. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas costillas a la barbecue. Los invito a que se queden a ver el vídeo y descubran cómo pueden prepararlas ustedes mismos. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestras costillas a la barbecue. Necesitamos hojas de laurel, dientes de ajo, pimienta negra, salsa barbecue, un poco de paprika, salsa de soya y las costillas de puerco. Aquí tenemos nuestras costillas ya deslamadas, después de haberlas lavado con vinagre vamos a agregarla a agua que ya habíamos puesto a calentar. Y en esa agua vamos a agregar la paprika, son aproximadamente 50 gramos. los dientes de ajo y la pimienta negra y nuestras hojitas de laurel. Es importante no olvidar la sal, esta se le agrega al gusto y esperamos a que se cocine. Después de haber pasado dos horas aproximadamente de cocción, vamos a sacarlas para marinarlas. Ya que se enfrió, ahora vamos a ir cortando en trozos pequeños nuestra carne. Esto es para que cuando se marine, el sabor se concentre en toda la carne. También esto es recomendable hacerlo hundiante para que al otro día estén con muy buen sabor. Ahora vamos a preparar nuestra salsa para marinar las costillas. Necesitamos un litro y medio de agua. También 250 mililitros de soya. 100 gramos de azúcar. Y también vamos a poner hojitas de laurel. movemos muy bien nuestra mezcla. Y ahora si agregamos a nuestras costillas. Vamos a acomodarlas muy bien para que todas estén cubiertas por esta salsa. Y ahora dejamos marinar toda la noche nuestras costillas para que mañana tengan un gran sabor y podamos cocinarlas en la parrilla. Hemos dejado marinar nuestras costillas. Hemos dejado marinar nuestras costillas más de 12 horas y como pueden ver estas ya cambiaron de color. Lo que haremos ahora será retirar el jugo en el cual dejamos reposando. Ya les retiramos todo el jugo y ahora vamos a empezar a ponerlas en la parrilla. Ya tenemos lista la parrilla y ahora vamos a ir colocándolas aquí. Como se dan cuenta ya tienen un color más bonito y ya se están marcando también. En este caso no estamos utilizando carbón, estamos utilizando gas. ya que el carbón es dañino para la salud. Ahora vamos a empezar a poner la salsa barbecue. con ayuda de una brocha será más fácil hacerlo. Como pueden ver ya se ven muy antojables. y pues la parrilla es más como para marcar la carne porque en sí pues ya está cocida. Y ya está listo. Y hemos finalizado con nuestro platillo. Así es como nos quedó y lo vamos a acompañar con un poco de ensalada. Realmente se ve muy apetitoso y huele muy bien. Pues bueno amigos eso fue todo espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Comenten que les pareció el video del día de hoy y si les ha gustado compartanlo. Pues bueno provechito y vamos a comer. Gracias. 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 Gracias.